Bienvenido, bienvenida a Más Allá de la Salud. Si vas al gimnasio y quieres aprovechar al máximo el tiempo y conseguir los mejores resultados posibles, no te pierdas este episodio porque te vamos a contar las tres claves para no perder tiempo en el gimnasio. Hoy tenemos por aquí a Gonzalo, que lo ve un poco con la cara como más brillante, como más sonriente. Creo que sienta bien, ¿no? Estar unos días ahí de desconexión sin que el jefe esté todo el rato mandándote mensajes de has hecho esto, has hecho lo otro. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Jorge? Pues evidentemente creo que se me nota en la expresión. He pasado unos días de viaje y la verdad que vengo con las pilas súper cargadas. Un viaje muy bonito que recomiendo a todo el mundo, un viaje por Tenerife. La verdad que he flipado en colores. Es que no puedo decir nada. Yo creo que lo recomiendo y quien quiera y pueda que lo visite porque es que es una imagen para mí brutal. Sobre todo la comparación de vegetación a tierra volcánica así en cosa de 20-30 kilómetros, esa imagen es para mí increíble. Pues nada, un saludo para si tenemos algún oyente tiñerfeño que nos deje un comentario y nada, ya es un sitio que yo tengo pendiente y seguro que pronto vamos. Bueno, tenemos por aquí hoy a Gonzalo y ya sabéis eso lo que significa, que es la actualidad en tres minutos. Y hoy es un poco especial porque Gonzalo no me ha dicho fuera de cámara las noticias que tiene preparadas, así que mi reacción va a ser totalmente espontánea. Así que antes de entrar de lleno en las tres claves para no perder el tiempo en el gimnasio, cuéntanos Gonzalo qué ha pasado hoy, bueno, estos últimos días por España, por el mundo. A ver, pues como en el último episodio, en este Más que Noticias traigo datos de interés, ¿vale? Y el primero de ellos tiene relación directa con el viaje que acabo de hacer. Tiene relación con el Teide, ¿no? ¿Quién no conoce ese famoso volcán? Segunda montaña más alta de... No, segunda no, primera montaña más alta de España y uno de los doce volcanes más peligrosos del mundo, ¿vale? ¿Y cuál es el dato curioso o la noticia? Para mí noticia porque la descubrí hace dos días estando allí. Resulta que el Teide mide tres metros menos que hace diez años. ¿A qué se debe esto? Pues hay por ahí un pequeño mito, un falso mito, que dicen que los de La Palma o los de Gran Canaria, no recuerdo quiénes eran, subían a quitarle piedras para hacerlo más pequeño, pero no, esto se debe a la masificación de gente que sube, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por pisar en ese terreno, con el tiempo ha ido disminuyendo y lo que han hecho, pues, hacía tiempo restringieron un poquito el acceso y solo pueden acceder doscientas personas a la cumbre, ¿no? Eso, pues, para mí, dato de interés o noticia, bueno, que lo sepa la gente, ¿no? Que hay que cuidar el entorno, ¿no? Y aprovecharlo al máximo porque si no, pues, evidentemente, puede llegar el día que nos restrinjan el cien por cien y no podamos acceder a él. Y el segundo dato. Sí, yo estaba en Granada, perdón que te interrumpa, ya lo sabes, y nos contaron que al Mulacen, antes, tú lo sabrás esto mejor que yo porque conoces más la zona, que antes sí que se podía subir al Mulacen y desde un año en concreto, no recuerdo cuánto, ya no está permitido porque se llenaba de suciedad, de basura y ahora no se puede acceder, solo se puede acceder andando, obviamente, pero que en coche está el acceso restringido y al final, pues, es un poco por eso, ¿no? Que está claro que turismo, sí, pero claro, en primer lugar hay que preservar un poco la naturaleza y es creo que lo más importante si queremos que eso dure muchos años. Exacto, exacto, o sea, ya que tenemos, ya que somos unos privilegiados, ¿no? de tener estos parajes, estas montañas de aquí, pues, aprovecharlo, no ser unos cafres y tampoco me quiero encender porque no viene al caso, ¿no? Pero, pero, Jorín, mando ese mensaje directo a la gente que, por favor, oye, ya que lo tenemos aquí a mano, pues, cuidemos todo lo que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y bueno, para no enrollar mucho más, que ya sabes que esto es Noticias en 3 minutos, vamos a, o voy a por la, a por la segunda, y esta puede ser que te llame la atención ya que tú eres también muy cinéfilo y te gusta mucho leer y tal, tiene relación con El Mago de Oz, no sé si has visto la película. Hace un montón de años, pero sí. Pues hace un montón de años, ¿no? Pues a día de hoy sigo leyendo un poquito sobre todo esto, a mí también me gusta mucho el cine y la lectura y, y bueno, leí el otro día que gracias a poder grabar esa película y gracias a poder verla nosotros como, pues, usuarios del cine, los actores y actrices sufrieron muchísimo durante el rodaje de la película y luego, pues, posteriormente, unos cuatro o cinco años después, la gran mayoría, si no todos, eso ya no lo sé, la gente que entienda más de cine lo sabrá, murieron a causa de haber grabado esta película. ¿Cómo? Pues te pongo dos, tres ejemplos, no me voy a poner en todos los personajes, pero bueno, el ejemplo del hombre de Ojalata, ¿no? Pues para grabar le pintaban la piel de aluminio, de aluminio en polvo, entonces hacía que transpirase, o sea, la piel absorbiera ese polvo y años después, pues, a causa de esto muriese este personaje, ¿no? Luego, no sé si también sabes tú que la bruja en una de las escenas se prende fuego y, bueno, pues, tuvo quemaduras de segundo grado, también se tuvo que ir al hospital muy, muy grave y, bueno, quizás la protagonista o la más conocida por la gente es la Dorothy, ¿no? Que estuvo expuesta a una grabación muy fuerte, ¿vale? Muchas horas de grabación donde tenía que soportar una dieta muy baja en calorías y también con todo esto porque está relacionado con lo que vamos a hablar hoy y tuvo que medicarse y a través de esta medicación, pues, años después murió. O sea, que si lo queréis leer, en internet está todo muy detallado y, no sé, pues para mí es un dato curioso, ¿no? Sí, a mí me sonaba algo de... ahora que me lo has comentado, pero no sé si me sonaba un poco que también que la actriz un poco, pues, acabó como muchos actores y famosos americanos de esa época, ¿no? Tema de drogas y eso. No recordaba exactamente si fue por eso o por tema de la medicación, pero, vamos, está claro que ser actor en esa época era un deporte de alto riesgo. Exacto, exacto. Bueno, vamos al meollo de la cuestión, como siempre, ¿no? A que la gente escuche y vea lo más importante de este episodio, que son las tres claves que antes hablabas. Vamos a por la primera. Le das caña y damos datos de interés. Exacto. Mira, al final trabajamos con personas y nos escuchan personas que son más deportistas, es decir, que les gusta más el deporte, entrenar, y personas que, pues, es al revés, ¿no? Les cuesta un poco más, el hecho de ponerse, no suelen estar habituadas, ¿no? A ese hábito del deporte o, a lo mejor, pues, solo a deportes suaves, ¿no? Quizá este podcast un poco más porque sabemos que también tenemos oyentes que, pues, les gusta el gimnasio y les gusta machacarse, a lo mejor, pues, quieren ir al gimnasio y aprovechar al máximo su tiempo o, a lo mejor, pues, también hay algún ejercicio que se les está atascando un poco, en fin, para ese perfil de personas que son un poquito más deportistas, ¿no? Nada profesional, por supuesto, deportistas, a lo mejor podemos ser Gonzalo o yo, ¿no? Que entrenamos, pues, un poco por salud y por sentirnos bien, y también para que no se nos vaya a la cintura todas las comidas que hacemos los fines de semana, ¿no? En serio, arrancamos ya. Establecer un objetivo y un plan, porque muchas veces vamos al gimnasio, ¿por qué? Por ir al gimnasio, porque es bueno, porque sí, porque... ¿Qué objetivo tienes? No, yo voy al gimnasio. Bueno, normalmente, sí que, pues, está claro que por sentirnos mejor, salud, etcétera, pero, si realmente quieres aprovechar al máximo tu inversión de tiempo en el gimnasio, tienes que establecer un objetivo y pensar, ¿dónde quiero estar de aquí a dos, tres meses? ¿Vale? Puedes plantear también un objetivo, una semana, incluso un día, pero para que sea un objetivo un poco significativo en cuanto al cambio, mínimo, esos dos o tres meses, ¿no? Sobre todo si queremos un cambio en la composición corporal. Entonces, ese objetivo, ¿qué puede ser? Podemos plantear una ganancia de peso, que no suele ser tan común, sobre todo en personas muy delgadas. También, en personas que a lo mejor tengan un peso medio, podemos plantear una recomposición corporal, que sería elevar la masa muscular y reducir el porcentaje de grasa, logrando, sí, así un físico más saludable y más estético. Y, en tercer lugar, pues, podemos plantear una pérdida de peso, pérdida de grasa, que sí que es interesante para personas con sobrepeso, ¿vale? Siempre, si tenemos un sobrepeso importante, sí que es importante, sí que es, al principio quizá, concentrarnos en perder peso si es suficiente, pero si únicamente nos sobran unos kilos, entre 5 y 10 kilos como mucho, sí que es interesante centrarnos en lo que es solo la pérdida de masa grasa para preservar la masa muscular, yo que os comentaba antes. No ser una versión más pequeña de nosotros mismos, teniendo la misma forma, sino que a lo mejor o mantener el peso o bajar un pelín de peso, preservando toda la masa muscular posible y perdiendo toda la grasa posible. Y esos sean un poquito los tres objetivos. Exacto. O sea, hoy en día recomendamos 100% entrenar la fuerza y da igual cuál sea el objetivo, hay que hacer fuerza. Cada uno fijará su objetivo como quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que, como tú decías, y yo quiero hacer un poco hincapié en eso, el mero hecho de tener un calendario con un objetivo fijado nos va a dar impulso a que ese día tengamos las cosas claras y sepamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, desde mi punto de vista o la parte más personal, yo siempre tengo un calendario, ¿vale? En el que todos los días fijo mis objetivos, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, entrenar, todo. ¿Por qué? Porque además lo tengo lleno de colorines para que me llame más a la vista, entonces me ayuda a que llegue el día y yo sepa lo que tengo que hacer, no llegue al gimnasio y esté perdido en que, ¿qué me toca? Cardio, fuerza, no sé qué va antes. Entonces, me gusta estructurármelo para ir al grano y no perder tiempo en ello también. Sí, y luego, lo que comentábamos antes, ¿no? Si realmente queremos ganar masa muscular, hay que priorizar el entrenamiento de fuerza, porque al final, tú lo sabes, que ahora mismo alguien te ha secuestrado del gimnasio, pero antes las máquinas que más se utilizan son las de cardio, las de fuerza también, ¿no? Pero casi siempre la gente está pensando en siempre calorías quemadas, calorías gastadas, si quemo 40 calorías en 15 minutos, que es más, pero bueno, o menos, depende de la persona, es el primer número que se me ha ocurrido, ya el trabajo está hecho, ¿no? Y es muy complicado hacer ver que una hora de ejercicios de fuerza y hablamos para personas que en este caso van al gimnasio, pero no siempre puede ser eso, puede ser que simplemente trabajes en casa, va a darte mucho más beneficio que hacer esa hora de cardio, salvo que haya situaciones específicas, ¿no? No como recomendación general, eliminar todo el cardio, porque el cardio es genial si está bien hecho, pero la fuerza debe ser la prioridad, ¿por qué? Porque la clave es que la masa muscular sea alta, esa masa muscular que sea alta nos va a subir tanto el metabolismo basal, que son las calorías que gastamos un día tumbados en reposo, como el NIT, que es el gasto calórico de actividades, por así decirlo, del día a día, salir a caminar, la compra, hacer tareas de casa, trabajar, y el gasto calórico en el ejercicio, es decir, vas a quemar más calorías 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿vale? Y eso es un poco lo más importante, sobre todo si queremos perder grasa y preservar la masa muscular a largo plazo, es lo que decíamos antes, no queremos ser una versión más pequeña de nosotros mismos, queremos, si hay que perder peso, se pierde, pero siempre preservando toda la masa muscular posible y reduciendo al mínimo el porcentaje de grasa. Exacto. O sea, mucha gente me pregunta, me ha preguntado y me imagino que preguntará, evidentemente es normal, ¿no? Lo típico, ¿no? Y imagino que a ti también. Oye, cardio y fuerza, fuerza y cardio, ¿cuánto porcentaje de importancia le das a cada uno de ellos? Pues creo que lo has explicado perfectamente. También depende del contexto de la persona, del objetivo, ¿no? Pero, por ejemplo, por matizar un poquito más, con el cardio, si solo haces cardio, probablemente pierdes peso global, ya sea grasa o agua, músculo, y si incides en la fuerza, en el tema de pesas, pues vas a perder grasa, minimizando la pérdida de músculo, ¿no? Que está en fin a lo que decías tú, que es súper importante eso, ¿no? Exacto, exacto. Y ya entrando en la tercera clave, os voy a contar, sobre todo esto, esto quizá os interesa si queréis sacar el máximo rendimiento en el gimnasio, pero sin incrementar el riesgo de lesión, si alguien nos escucha de dolor de espalda, le interesa muchísimo, porque os voy a dar claves para entrenar intenso, sin subir peso, y, consecuentemente, sin tener que incrementar el estrés en las articulaciones. Lo único que antes, simplemente comentaros dos cositas. La primera es que le deis 5 estrellas al podcast en Spotify y os suscribáis en YouTube, ¿vale? Y la tercera, bueno, he dicho 2, 3, bueno, 2 y media. Y la idea es que nos sigáis si os interesa el tema de la masa muscular en la cuenta de Instagram de Revolución a tu Físico, ahí únicamente hablamos de nutrición y de ganancia de masa muscular, arroba Revolución a tu Físico en Instagram, os lo dejaremos todo en la descripción. Ahora sí, ¿cómo podemos incrementar la intensidad en el gimnasio? Lo que nos va a permitir progresar más, sin subir el peso. Y os voy a dar algunas pautas. La primera pauta sería buscar en el ejercicio, con un mismo peso, un mayor rango de movimiento. Por ejemplo, si estoy haciendo una sentadilla y bajo hasta 90 grados, bajar hasta abajo con el mismo peso, antes de subir peso y bajar solo hasta 90 grados. Por supuesto, también hay que mantener una buena técnica y todo lo que siempre os comentamos Gonzalo y yo, postura, movilidad, respiración, etc. Porque solo con esto vamos a exigir más a nivel de palancas, a nivel muscular, pero claro, el estrés en las articulaciones no va a ser tanto. Luego, en segundo lugar, también es muy importante aguantar la fase excéntrica, es decir, la fase negativa del ejercicio. Esto es especialmente importante si queremos ganar masa muscular, si queremos ganar potencia o velocidad en un deporte, no es tan importante, aunque también es interesante en ciertos momentos, pero si tú bajas la pesa rápido y la subes rápido todo el rato, no estás aprovechando al máximo esa fase negativa, que es una fase en la que se produce normalmente mucho daño muscular, que daño muscular entendido como agujetas, que el daño muscular controlado y moderado es bueno si queremos ganar masa muscular. Y a lo mejor antes de subir ese peso aguanta la fase negativa lenta, que pique un poquito ahí y también tendrás algo súper, súper importante que puedes aprovechar para no perder el tiempo en el gimnasio. Y por último, esto ya para personas avanzadas, tenemos el trabajo con pausas. Es decir, por ejemplo, si hacemos un ejercicio en el cual hay un punto de recorrido que pica mucho, vuelvo al momento de la sentadilla, por ejemplo, la sentadilla, si a mitad de recorrido pica mucho, podemos hacer una pequeña pausa, ahí meteremos una contracción isométrica, es decir, una contracción en la que el músculo ni se acorta ni se alarga, y vamos a incrementar la intensidad total del ejercicio. De esta manera, como hemos estado comentando, reducimos el estrés articular, metemos más intensidad y no es necesario meter más peso en el ejercicio. Así que espero que os haya servido. No sé si tienes alguna otra idea para incrementar la intensidad. Pues yo más que nada, orientar un poco a esta gente que nos está escuchando por salud, a nivel personal también les voy a dar un pequeño consejo, que es que se conciencien, concienciarse de lo que estás haciendo, para mí es brutal. Es decir, haciendo hincapié como hacías en la sentadilla, haciendo sentadilla con los pies bien posicionados, con una buena respiración, sintiendo los músculos que tienes que sentir al trabajar esa sentadilla, como puede ser cuádriceps, glúteos, etc. Y evitando las compensaciones, porque como tú decías, si añadimos más peso del que podemos levantar al final, vamos a trabajar o vamos a mover ese peso con compensaciones y no vamos a llegar a sentir esos músculos que realmente tenemos que sentir en una sentadilla, sentadilla en una dominada, en el ejercicio que sea, en los abdominales. Para mí, tomar conciencia de lo que estamos haciendo es lo mejor. Y sentir esos músculos, vamos, es el consejo que le puedo dar a esta gente que nos escuche y nos ve para que trabaje como se merece. Fantástico. Pues nada, episodio muy completo. También podéis dejarnos un comentario si preferís, de qué tema preferís que hablemos, preferís más ganancia de masa muscular, preferís más que entremos en tema de dolor de espalda y recuperación de lesiones. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nos encanta leeros. Así que nada, gracias Gonzalo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.